Nubes de ceniza de hasta 3.000 metros de altura, columnas de vapor de agua y actividad sísmica. Las autoridades indonesias han decidido mantener cerrado este martes por segundo día consecutivo el aeropuerto internacional de la isla de Bali ante el riesgo de una posible gran erupción del volcán Agunga. Más de 400 vuelos han sido cancelados afectando a unos 59.000 pasajeros. Las autoridades nos han informado correctamente, pero ¿qué podemos hacer? Es la naturaleza, así que por una vez no podemos hacer realmente nada. Yo creo que no hay tanta información, pero estamos de vacaciones, así que no nos importa. No sabemos qué va a ocurrir, lo mejor es que esperemos tomándonos algo en el bar. Las autoridades indonesias han anunciado que varios aeropuertos alternativos han sido habilitados para evacuar a los turistas en caso de necesidad.